Hola, soy Bruno Alemán y esto es PlayFootball, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Desde la llegada de Todd Boeley al Chelsea, el club londinense ha gastado casi mil millones de euros en incorporaciones. Algunos de los fichajes han sido de estrellas consagradas como en Cuncu, otros han sido fichajes de 100 millones o más, casos de Caicedo, de Enzo Fernández, de Mudrick y a última hora del mercado de verano, del pasado mercado de verano, en una operación bastante extraña, le sacaron a Cole Palmer al Manchester City por unos 40 millones de euros y está siendo una de las pocas certezas del cuadro blue, juntando un fútbol venenoso y un carácter que seguramente muchos no le habíamos vislumbrado cuando llevaba la camiseta azul clarito del Manchester City. En un tiempo en el que en el Chelsea son todo interrogantes y dudas, Cole Palmer está siendo certeza. Vamos a hablar de Palmer, de las convocatorias de la Copa de África y Copa Asia y cómo afectan a algunos de los principales clubes europeos, por ejemplo el Liverpool, y vamos a hacer también con Marco Rodrigo Azcue nuestro once ideal sub 21 del pasado mes de diciembre. Empezamos. Primer episodio de 2024, vamos a hablar de Cole Palmer, ya os lo hemos introducido, un poquito del Brighton y de João Pedro que está rayando a muy buen nivel, ahora coincidiendo con algunas bajas como la de Ansu Fati en la delantera del Brighton, el brasileño recién llegado a este último mercado. Y vamos a hablar un poco también de la Copa África, Copa Asia, lo que generan los problemas que van a generar en muchos de los clubes. El líder de la Premier, sin ir más lejos, el Liverpool va a perder a Watar Uendo y sobre todo a Mohamed Salah. Veremos cuánto tiempo, porque siempre estamos diciendo que los pierden un mes. Bueno, de momento se van ahora convocados y dependiendo de cuánto apuren, cuánto vayan superando eliminatorias sus diferentes selecciones, pues van a estar más o menos tiempo. Pero la avería, por ejemplo, para Real Sociedad, Tottenham o Liverpool es más que evidente. Saludo ya y felicito el año a Paquillo Maniscal. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Feliz 2024 para ti y para todos los que nos escuchan. Igualmente, va a ser un 2024. Paquillo, muy disfrutón porque tenemos Eurocopa, tenemos Copa América que se juega en Estados Unidos, tenemos Juegos Olímpicos incluso, que le leí a Andrés Sonrubia, que Francia quiere llevar, como son en París, Francia quiere llevar a Mbappé, a Griezmann y a Francia. Si eso, ya que no se juegue en los Juegos Olímpicos de fútbol porque es un escándalo. Lo que pasa también es que esto de ir convocado primero a la Eurocopa y luego a Juegos Olímpicos en el mismo verano lo carga el diablo, que se lo pregunten si no a Pedri, pero va a ser un año molón seguro, Paquillo. Sí, sí, un año con muchísimos campeonatos y bueno, muy cargado siempre, muy sobrecargado todo en verano, Bruno. Menos más que tenemos a la Copa África, Copa Asia y demás, para que no sea toda la época estival, pero sí, desde luego, encima, con aliciantes como los de Griezmann, Barano, Mbappé en unos Juegos Olímpicos, pues apetece, ameniza muchísimo más, fijar, poner los focos ahí, ¿no? No tengo demasiado claro que compartas opinión con Jurgen Klopp. Si le preguntas ahora a Jurgen Klopp, si le parece bien que haya Copa Asia y Copa África, igual te dice el tipo que no está del todo de acuerdo, pero bueno, el caso es que el calendario futbolístico es el que tenemos, es lo que hay, que diría aquel, y nos limitamos a explicarlo, y por qué no decirlo también, a disfrutarlo. Empezando, Paquillo, por Cole Palmer, vamos a hablar del Chelsea, el Chelsea ganó, la verdad es que sufriendo bastante contra el Luton Town, acabó ganando por dos goles a tres en un partido en el que pudo empatar como mínimo el Luton en el tramo final, a pesar de que se había puesto 0-3 ganando el Chelsea, y en esta, vamos a decir, pequeña recuperación del Chelsea, este poco a poco que está llevando al Chelsea a crecer en el último tramo, hay una figura destacadísima que es la de Cole Palmer. Totalmente, de hecho, incluso no en este último tramo, yo diría que en toda la temporada, primero por lo sorpresivo de su fichaje, yo pienso que, bueno, habiendo tenido oportunidades como tuvo en algún amistazo de verano con el Zipi, nadie pensaba que con lo sobrecargada que estaba la zona ofensiva del Chelsea fuesen a por un jugador así, a mí me sorprendió en su momento, y luego también sorpresiva su adaptación rápida en un Chelsea, bueno, con muchísimos altibajos, que lo estamos viendo, que le está costando a Pochettino encontrar una hoja de ruta, una línea a seguir, que sigue sufriendo muchísimo con problemas en ambas áreas, sobre todo, pero que él, incluso cuando ha tenido, recuerdo el mes de septiembre, octubre, un Chelsea, mucha derrota, muchos más problemas incluso que ahora, destacando bastante, destacando tanto tirado a un costado como en la media punta, Bruno, teniendo personalidad para la edad que tiene, que creo que también es importante algo destacar, no es un pecho frío en absoluto, la pide, siempre se muestra, siempre esa solución para los compañeros cuando, bueno, cuando las cosas se ponen complicadas, ¿no? Y yo creo que a partir de él, y sobre todo la vuelta de Nkunku, bueno, creo que criticamos quizás, con razón, ¿no? La plantilla del Chelsea por descompensada, y estoy de acuerdo, pero creo que hay un brote verde cuando Enzo esté bien, Caicedo, vuelva Labia, Palmer, que estamos hablando de ahí, Nkunku, bueno, a partir de ahí tiene que crecer sí o sí este Chelsea. Los que no hayáis visto, el gol que le marca el segundo de sus goles contra el Luton Town, que es el tercero del Chelsea, es que es un gol de Ozil, cómo pisa la pelota en una especie de recorte, haciendo botar incluso la pelota en ese toque y cómo se la cambia de pie para definir, es que es un auténtico golazo, y a mí me está sorprendiendo también a nivel de carácter, lo decía en la introducción, Paquillo, porque al final podíamos ver su calidad, le hemos visto que es un futbolista versátil, en el City incluso jugó a pierna natural en la izquierda y con ese buen golpeo se acababa buenísimos centros, pero es que además es un jugador que puede caer a la banda derecha y tirar esa diagonal, para mí seguramente su mejor posición puede ser media punta, se mueve muy bien entre lindas, pero más allá de esa versatilidad y de esa gran pierna zurda, le estamos viendo carácter, carácter competitivo, de pelear por que el Chelsea vuelva donde al menos su historia reciente nos señala, incluso en momentos bastante determinados tirar bastante del carro, del equipo y seguramente la calidad la podíamos todos intuir, pero ese paso al frente a nivel competitivo a mí es lo que más me llama la atención. Y son 21 años, que creo que eso es sobre todo lo destacable, muy joven, en una situación complicada como tú has comentado, porque fíjate tienes que abandonar el City, que parecía que podía tener hueco con esa salida de Rian Maren, la lesión de Kevin De Bruyne, al final City decide fichar a Doku, apostar por otra cosa a Guardiola y notabas a un Arsenal que está muy hecho, que está en línea ascendente, o quizá Manchester United que parecía, bueno, que con Tenap parecía, digo, a priori, antes de empezar la temporada, que podía ir hacia arriba, no, se va a un Chelsea en plena deconstrucción con muchísimos problemas y efectivamente 21 años tirando muchísimo del carro, creo que le has puesto un muy buen símil con los docil porque tiene esos detallitos de clase, cuando juega en derecha a pie cambiado, junta a muchos rivales, ahí tiene muy buena visión de juego y luego cuando juega en el carril central, por supuesto, ese giro conducido en últimos pases, estamos hablando de ocho goles y cuatro asistencias solamente en premio, Bruno, unos números brutalísimos para un Chelsea que sabemos que produce mucho, que eso no le está costando nada, pero luego no materializa, así que creo que tiene un filón ahí poquetino con él, sí. Yo creo que hay futbolistas con los que se puede entender especialmente bien, creo que a medio plazo su sociedad con Enzo puede ser muy positiva para el Chelsea, al Chelsea le faltan jugadores en el centro del campo con clarividencia para meter esos pases tensos, pases entre líneas, pases filtrados, lo pueden conseguir desde la defensa, para mí Colwell está un pelín desaprovechado, esa capacidad de Colwell para filtrar por dentro, para conducir también, pero Enzo puede hacer que esa línea recta sea recta de verdad y no necesite subterfugio, es decir, es el futbolista que recibiendo en la base puede encontrar a un Colpalmer liberado entre líneas con mayor facilidad. Eso por una parte y por otra a poco que vayamos viendo una buena versión de Nkunku, creo que es un futbolista que más allá de ser estrella sabe desmarcarse muy bien, que no solo la pide al pie, que la pide también al espacio y esa capacidad para desmarcarse unida a la visión de juego y calidad para el último pase de Colpalmer de Nkunku puede generar ahí otra sociedad, creo que más que interesante. Vamos al segundo tema ya, Joao Pedro, futbolista del Brighton, que es un equipo paquillo que ha tenido muchas lesiones, que casi le dábamos por medio tirada la temporada a nivel Premier porque, bueno, al final son demasiadas lesiones para un club que ha tenido bajas importantísimas en los últimos 12 meses, McAllister, Enzo, perdón, Caicedo y compañía, son bajas muy importantes, pero el equipo está sobreviviendo y una de las caras visibles es el brasileño Joao Pedro. Sí, con una capacidad de adaptación brutal de Xerbi, que bueno, que siempre ha malabado, no ha gustado desde fuera su idea de juego y creamos que es un tipo valiente, pero que tampoco intransigente, se está adaptando a las circunstancias, tiene a media plantilla lesionada, a los laterales lesionados, a Dingran, Sufati, Mitoma, March, o sea, problemas para poder jugar con extremos y creo que este partido contra el Tottenham fue paradigmático en ese sentido porque cambió su, bueno, sabemos que ha tenido varios sistemas de juego, pero yo nunca he visto jugar en rombo y creo que fue muy positivo con Pascal Gross y Milner de interior, el Gilmour en la base, Buonanote, la media punta y luego pues nuestro protagonista de hoy, Joao Pedro acompañando a Huelbeck, no solamente como punta, cayendo mucho al costado izquierdo y que creo que habla muy bien de Xerbi y habla muy bien de Joao Pedro también sacando la cabeza ante muchas bajas, que también era muy jovencísimo, pero tirando del carro y también robándole protagonismo a quizás el que parecía que este año teníamos que ver como el delantero sí que iba a sacar más la cabeza que era Ferguson, que la temporada pasada nos gustó tantísimo. Sí, sí, yo creo que le habíamos visto en Inglaterra, Watford y demás jugando en una doble punta en muchos momentos, yo creo que es un futbolista que jugando por detrás del delantero centro, no siendo al menos el delantero de referencia, no voy a decir siendo un falso 9, pero al menos pues eso, teniendo esa movilidad que citas ahora, es más futbolista. Para entendernos, yo me lo imagino más compartiendo delantera con Ivan Ferguson, para que nos hagamos una idea, ese delantero más de referencia, de fijar centrales que sea el irlandés y más bien un futbolista como Joao Pedro, el brasileño, que pueda caer entre líneas, que eso lo hace realmente bien, caer a las bandas porque incluso tiene capacidad para tirar regate cuando está jugando por fuera, tirar uno contra uno con ese cambio de ritmo y esa zancada que tiene, le veo bastante más cómodo en ese perfil, aunque es verdad que él se puede adaptar a diferentes cosas y que puede jugar evidentemente también en otras posiciones, me atrevería a decir, que podría ser un recurso incluso en la banda o jugando como delantero centro de referencia, Paquillo. Sí, sí, sí. Es verdad que ha apostado a veces, sabemos que también es muy flexible tácticamente, lo que comentaba antes de Cherby, también busca soluciones y sobre todo busca que sus jugadores tengan diferentes roles, o sea, están en diferentes posiciones y es verdad que la ha utilizado algunas veces como referencia, quizás cuando se ha enfrentado a repliegas más masivos para buscar un 9, más esa falsa referencia, que salga de zona, que intenta arrastrar un poco los centrales para que seamos que Pascal Gross, por ejemplo, es el mejor ejemplo de los buenos llegadores que tiene este equipo, cuando estaba el enciso, Julio Enciso que también está lesionado, pero es verdad que yo estoy con parte, yo estoy contigo, que los tramitos más positivos que tuvo en Watford y lo que cuando se ha juntado aquí, ha tenido una doble punta en el Brighton, es cuando mejor se ha que reducir sus características, porque creo que como falso 9, teniendo que bregar, friccionar con los centrales, bueno, pues le cuesta un poquito más a un jugador que si le genera un poco de espacio o alguien le fija arriba, pues te va a llegar de segunda línea, te va a conducir, luego también tiene muy buena capacidad de construir paredes y muy buen disparo desde la frontal, creo que es un futbolista a marcar en rojo y seguir la proyección los próximos meses. Tan solo 22 años, futbolista que lleva 7 goles y 2 asistencias en Premier League, que no está mal, pero es que además le suma en su debut europeo, no había jugado competición europea hasta ahora, 6 goles en Europa League, en 6 partidos, así que ha salido a gol por partido en la fase de grupos de la Europa League, Joao Pedro que ha llegado muy bien al Brighton, este Brighton que está peleando por una plaza europea, otra vez, sería histórico para el conjunto del sur de Inglaterra, dos años seguidos yendo a Europa. Y vamos ya con el tercer tema, vamos a hablar de lo que supone la Copa de África y la Copa de Asia que están a puntito de arrancar, ya sabéis, Copa de África en Costa de Marfil, Copa de Asia que se va a disputar en Catar empezando a mediados de este mes de enero. Estamos hablando, por ejemplo, de la situación de Liverpool, Paquillo que va a perder a Mohamed Salah y a Wataru Endo, en el caso de Endo con Japón que es para mí la principal candidata a pesar de alguna baja como la de Kaoru Mitoma y demás, pero Japón candidatísima a ser campeona de Asia y Egipto pues siempre está peleando por el título, siempre está cerca al menos de intentarlo por plantilla, por historia y demás en la Copa de África. Es que lo normal es que desde ahora que se va Salah y se va Endo, como mínimo esté un mes Jurgen Klopp sin poder contar con Salah y con Endo. Es que el destrozo para el líder de la Premier puede ser importante. Sí, a ver, que se me entienda lo que voy a decir Bruno, pero creo que quizás sea más imprescindible ahora mismo Endo. Es verdad que Salah, para mí, la pérdida es brutal y Salah ahora mismo está entre las mejores del mundo. Lo hemos hablado aquí en el Play de esta temporada y cómo se encuentra en el momento de forma. Pero es que lo de Endo estructuralmente para el sistema me parece brutal. Cómo se ha adaptado el Nipón, cómo poquito a poco ha ido cogiendo su sitio. Es verdad que también ha aprovechado este último mes esa baja de McAllister, que había cogido el 5, el pivote, el 4-3-3. Pero creo que Endo, y la ha reconocido el propio Klopp, permite que el Liverpool vuelva a ser ese Liverpool de robar muy arriba, de subir el bloque, de que la línea esté mucho más en campo contrario. ¿Por qué? Porque equilibra muy bien. También con esta nueva posición de Alexander Arnol, que se mete por dentro, cae muy bien al costado derecho cuando tiene que ir encima al rival cuando la pierde el Liverpool. Me parece una baja de verdad complicadísima de sustituir, a pesar de lo bien que está Curtis Young, que no es ese tipo de futbolista, o Sobosla y luego lo de Salah. Bueno, es que Salah debe estar decidiendo partidos este curso al nivel que quizás el año pasado haya perdido un poquito de chispa, pero al nivel de otros años. Bueno, de ser de los mejores de la Premier, para mí ahora mismo top 3 del mundo, el nivelazo que tiene Mohamed Salah. El pase en la victoria de ayer del Liverpool contra el Newcastle, el pase que le mete a Gakpo, a Cody Gakpo con el exterior. Es que, de verdad, y esto en un partido, no sé quién se lo leía en Twitter, en un partido en el que Mohamed Salah empieza fallando un penalti, ¿cómo tiene esa capacidad para levantarse? Es de los jugadores a los que menos le pesa, no están haciéndolo bien para acabar siendo decisivo. Hay jugadores que se embolican más. Por ejemplo, me viene a la cabeza siempre, Paquillo, el gran Samuel Eto'o. El día que las dos, tres primeras acciones le salían mal, parecía un jugador, voy a dejarlo, voy a ser políticamente correcto, voy a decir de otra categoría. Hay jugadores que, no voy a decir que les da absolutamente igual, pero que se saben sobreponer, por lo que sea, a malos momentos en los partidos, y sacan ese carácter, no sé exactamente de dónde, y lo de Salah en el partido de ayer es increíble. Me parece, yo ahí no coincido tanto con Paquillo, entiendo lo que dices, Paquillo, pero me parece que lo de Salah es que, es que a nivel de resultado, puede jugar mejor o peor, es verdad que es un futbolista que es discontinuo, pero a nivel de pesar en los marcadores, es que me parece que igual el único que puede estar a su nivel en toda la Premier es Haaland. Y otro personaje del que vamos a hablar ahora, que es otro destazo importante, en este caso para otro equipo inglés, que es perder a Heung-Minson. Para el Totten ahora mismo, perder a un futbolista como son, ya no solo por los goles, por lo que le genera el equipo a nivel táctico, desmarques y demás, sino te diría incluso a nivel de la importancia que tiene en el vestuario y del peso que tiene en el vestidor. Me parece que la pérdida para Postecoglu son a pesar de tener jugadores que están rindiendo muy bien en esas posiciones este año, puede tener más peso otros futbolistas que hasta ahora han participado un poquito menos, pero vamos, que Richarlison no te arregla él solo la agresividad, la capacidad para tirar desmarques, la velocidad al contragolpe que le aporta a Heung-Minson. Es que es una baja gordísima. Sí, no sé si a nivel de lo de Ender Salah, pero sobre todo por lo que tú comentas, también a nivel emocional y a nivel mental de ese vestuario, ese vestuario que ha perdido a Harry Kane, ese vestuario que se ha agrado también a una figura como la de Heung-Minson, que es un capitán, porque es así, porque lleva mucho tiempo, y encima en un proyecto nuevo, que Postecoglu seguro, porque eso se traduce y se ve sobre el Tepes, que ha trabajado en él, te necesito como líder. Encima, ya si nos vamos a ese nivel táctico, a ese nivel deportivo, con bajas muy potentes de gente que puede tener un poco más de experiencia, como Perisic o Madison, que podrían tirar de ese carro. Creo que se viene en semanas complicadas para Kulusevski, que bajo mi punto de vista, es el único futbolista que, si es verdad que lo intenta, que puede darle ese puntito de intensidad, ese puntito de velocidad, porque Johnson es otro jugador y Richarlison otro perfil. Pero, bueno, es que está convirtiendo el agua en vino Postecoglu, entre lo desoladora que está siendo la plaga de lesiones, los momentos bajos de algunos futbolistas como Heubert, que es otro jugador, yo creo que mentalmente aún sigue pensando en ese no fichaje por Atlético de Madrid, y ahora la baja de Jhon Minson en la Copa Asia. Más milagros, si el Tottenham se mantiene ahí arriba, no puede hacer este hombre, Bruno. Sí, sí, realmente es tremendo lo de Postecoglu. Hay que decir que el West Ham va a perder a Kudus, que me parece una baja también gordísima para un equipo como el West Ham, a pesar de que tiene futbolistas de calidad en esas posiciones, pero ha tenido problemas físicos paquetá, vamos a ver cómo lo soluciona. Y mirando un poco más hacia aquí, en Liga Española, ojo también, Paquillo, a la Real Sociedad, que pierde a Kubo con todo lo que decíamos de lo que puede hacer Japón en esta Copa de Asia. Y luego por la Copa de África, a Umar Sadik, que se va con Nigeria, y a Mari Traoré, es que al final lo que pierde la Real también déjalo estar, ¿eh? Sí, sí, sí. Aparte, bueno, primero pierde, bajo mi punto de vista, al menos desde este año, ¿no, Bruno? A Kubo, que me parece quizá el mejor futbolista de toda la Real. Sabemos que un equipo muy coral, ¿vale? Y ahí hay gente muy importante. Y Sadik, que por fin estaba volviendo a ser ese jugador con el que pagaron dinero y apostaron mucho por él, ¿no? Y estaban anotando goles, recuperando buenas sensaciones, sobre todo a nivel físico, un jugador que tira mucho de eso. Y sinceramente, siendo franco, la plantilla de la sociedad no tiene esa profundidad, ese fondo de armario, ¿no? Como pasa, tú teías dos bajas tan importantes, incluso la de Traoré en el lateral izquierdo. Vamos a ver si acudieron al mercado, ¿no? Yo creo que podrían, quizás, si sale alguna oportunidad, que sabemos que trabajan muy bien esa dirección deportiva, quizás algún jugolista que pueda, pues para ese perfil de línea de tres cuartos, sobre todo la baja de Kubo, alguna oportunidad, alguien que esté libre o que necesite minutos, encajaría bien. Fíjate, lo lanzo aquí, he leído que Jonathan Viera, que ya se llama el carácter que tiene, se ha ofrecido a varios equipos de primera después de esa salida tan extraña de Las Palmas. Sí, sí. Veremos el futuro de Jonathan Viera donde le lleva, pero ha sido bastante rara esa salida. Vamos ya con las preguntas de los oyentes, ya sabéis que podéis dejar preguntas en arroba playfutbol o en Twitter, x, arroba playfutbol, todo junto, o también en los comentarios de iVox. Por cierto, gracias a todos los que habéis escuchado, que habéis sido muchísimos, yo he flipado con la cantidad de peña que ha escuchado el último programa del año, teniendo cenas de Nochebuena, Navidad y demás, que la gente haya gastado una horita y pico de su tiempo escuchando el programa, me ha alucinado, pero es verdad, Paquillo, que a la que nos metemos en temas, no voy a decir mainstream, pero bueno, que al final están en boca de todos, como es el tema de la Superliga, la que se ha liado en comentarios, la gente discutiéndose, la comunidad de playfutbol es una comunidad futbolera, sana, y de repente nos ponemos a hablar de la Superliga y se trolea, se hace absolutamente, se dice absolutamente de todo, es terrible, pero bueno, que es lo que hay y lo aceptamos evidentemente, que nos mola que nos escuchéis aunque no estéis de acuerdo con lo que decimos, así que gracias a todos por escucharnos y gracias a Miguel, que en los comentarios de iVox nos pregunta nuestro favorito para Copa África y Copa de Asia, que empiezan ahora, yo me mojo, Paquillo voy a decir, a ver, no, no me voy a quedar calvo, bueno, me voy a quedar calvo, pero no por esta respuesta, Marruecos, Copa de Asia, Copa de África, perdón, y Copa de Asia, Japón. Yo voy a ser poco original, Copa de Asia, Japón, y Copa de África, voy a decir Nigeria, venga, me la juego un poquito. Nigeria es jugársela bastante ahora mismo, Paquillo, con los resultados que ha tenido, ¿eh? Pero por la calidad arriba, bueno, apuesto a más, yo tengo, bueno, ya sabemos todos, ¿no, Cataná? Que tengo cierta edad y bueno, yo los Cocha, Taribo West, Fini, etcétera, los tengo muy arraigados, siempre me han caído muy bien las aguilas verdes y apuesto por Nigeria. Bueno, luego teníamos otra pregunta, nos reclaman, nos preguntan por el mejor tridente, es Andoni, espera, voy a leer, hacer las cosas bien, voy a leer la pregunta tal cual nos la han dejado, se está abriendo ahora mismo la plataforma de audio iVox, entramos en las preguntas y Andoni 1993 dice, feliz año chicos, un juego para la vuelta, ¿qué tridente de atacantes sería mejor y qué orden? Jugadores europeos, americanos, asiáticos y africanos. Y dice, y si podéis decir los jugadores que pondrías mejor que mejor. Bueno, claro, sí, nos vamos a mojar, pero porque vamos a decir qué jugadores, o sea, vamos a dar los jugadores. yo voy a decir los míos de Europa, mi tridente de Europa sería Bukayo saca en la derecha, aquí arriesgo bastante, Bukayo saca en la derecha, Mbappé en la izquierda y Jalan arriba. de Japón, mi tridente sería Kubo en la derecha, Mitoma en la izquierda y Heung-Min Son de referencia. En África he hecho una solución ahí un poco a medias, he hecho Salah, Mohamed Kudus y Oshim Gen arriba y estaba un poco indeciso te digo la verdad en América, iba a decir Sudamérica, en América. Tengo dos patas del tridente que es Clara que son Vinicius y Julián Álvarez y luego te reconozco para aquello que en cualquier cosa me cuesta mucho todavía dejar fuera a Leo Messi así que voy a poner te digo, voy a poner a Leo Messi y me dejo de historias. Pero, dicho todo lo cual, yo creo que la de Europa ese Mbappé, Jalan, Bukayo saca sería casi imparable. Yo creo que la de, para mí la de Europa es Mbappé, Jalan, Harry Kane, yo meto a Harry Kane ahí tirado a un costado y ahora vemos cómo lo hacemos y creo que es la mejor. En Sudamérica voy a hacer trampa, pero si Neymar está bien pues yo tengo que meter a Neymar, metería a Neymar, Vinicius, Julián Álvarez, dejaría fuera a Messi. Yo te compro lo que has dicho Bruno, siempre que esté, hasta que Messi se le tiene que meterlo, pero bueno, yo lo dejaría fuera en esta ocasión. En Asia, mira, por momentos de forma metería a Juan, el jugador del World of Hantons, junto con John Minson, junto con John Minson y por supuesto Kubo, me parece todos, tres de Asia ahora mismo, vamos, si no, los mejores futbolistas de aquel continente. decía también americano o no, Bruno, de la CONCACAF también, un gran estadounidado. A ver, yo es que he metido directa, o sea, como dice americano, yo me he cogido la literalidad, me he cogido la literalidad y es verdad que he elegido tres sudamericanos, pero porque no creo que nadie de Estados Unidos y México pueda llegar al nivel de Messi, Julián y Vinicius ahora mismo. Bueno, yo como lo tengo en la mente lo lanzo, yo metería a Jonathan David de Canadá, Santi Jiménez mexicano y Pulisic de Estados Unidos, ahí se lo dejo a nuestro oyente, que creo que ese sería, y me faltaría de África, pues evidentemente Mohamed Salah, está clarísimo, Ossingen también y no sabría, no sabría porque a mí por gusto personal yo metería Zijets, pero ya sé que a nivel de clubes no rinde igual, pero a ver que con Marruecos es el Messi de Marruecos así que junto con Ossingen claro, que tiene que ser un desadelantero, lo dejaría ahí sí Bruno, pero para mí por supuestísimo la europea el Mbappé, Harry Kane, Haaland o el tuyo está por encima de cualquier otro tridente a día de hoy. Me ha costado mucho, a ver, yo a Griezmann no lo he metido por ejemplo porque él puede jugar por detrás de un tridente así que he hecho ahí esa pequeña trampa pero sí, sí, es que es complicado pelearle ahora mismo a la delantera europea tal y como se espera que puedan estar jugadores como Mbappé, Haaland, Harry Kane, Bukayo Saka, bueno, es evidente que hay un nivel superior tal y como están las cosas ahora mismo. Pues nada, nos molan preguntas como esta que nos hacen devanarnos los sesos a Paquillo y servidor y las podéis dejar ya lo sabéis en arroba playfutbol en Twitter o también en los comentarios de Evox. Paquillo que me tengo que ir con el mejor 11 sub 21 de este último mes de diciembre para cerrar el programa así que nada, te vuelvo a desear lo mejor para este 2024 y nos volvemos a escuchar en nada, en una semanita en siete días estamos aquí otra vez en Playfoot. Un abrazo Paquillo hasta la semana que viene. Un abrazo Bruno, chao, chao. Playfutbol Recta final ya del programa vamos a hacer nuestro 11 ideal del pasado mes de diciembre 2023 pero bueno por motivos de agenda que diría Pedro Sánchez lo hemos tenido que llevar al primer episodio de 2024. Marco Rodrigo Azcue compañero en el País Vasco en Noticias de Equipuzco Hola Marco ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas Bruno ¿qué tal? Nos ha salido como siempre un 11 bastante variadito y además Marco con algún nombre que está sonando en este mercado de enero con bastante potencia ¿eh? Sea a cuál se refiere nos vamos a hacer spoilers y además también he de decir que los clásicos repasos que voy leyendo en Twitter durante estos últimos días sobre futbolistas sub-21 del año ya más a nivel de 2023 en general muchos están coincidiendo con nombres que hemos dado en la sección por lo tanto señal de que estamos afinando bien los tiros tenemos liga polaca varios de la Premier varios de la Liga Bundesliga también tenemos hasta liga brasileña así que bueno tenemos variadito como hemos dicho empezamos por la portería que precisamente nos lleva seguramente al país más o la liga más exótica nos vamos hasta Polonia Marco eso es a Polonia a Legia de Varsovia hablar de Kasper Tobias es un portero polaco de 2002 la verdad es que me empecé a fijar en este verano porque Legia gana en la tanda de penaltis la Supercopa Polaca Arrakow Zestokowa y él para dos penaltis en la tanda se meten también en fase de grupos de conference eliminando al Midgillan en la última ronda en los penaltis y él también es protagonista a partir de ahí le he hecho un pequeño seguimiento y la verdad es que me ha gustado es un portero que para eso para empezar y tiene muy buena zurda un desplazamiento largo con pie izquierdo muy bueno me ha llamado la atención yo creo que es un futbolista capacitado y llamado a dar un saldo más pronto que tarde un campeonato más potente la verdad es que en Polonia con los porteros tienen cierto superávit están bien servidos y es un país un fútbol bastante carente de talento durante los últimos años pero con Chesny de la Juve con Gravara de Copenhague incluso con Skorupski de Bolonia que ahora está tan de tan de tan de moda pues nuestro amigo Tobias tiene cerradas las puertas de la selección absoluta de momento es internacional sub-21 y lo que digo yo muy atento a los próximos mercados porque creo que es un un perfil de portero llamado a competir en una liga más importante nada yo creo que en cuestión de en cuestión de meses ni más ni menos que por Polonia hemos empezado hemos hecho una especie de 3-4-2-1 en el que hay línea de tres centrales para el central por la derecha nos vamos hasta la Premier ni más ni menos que para pillarle un central del líder Marco eso es vamos a hablar de Jarrel Kwanza el central inglés de 2003 de Liverpool mira hemos escogido defensa de tres pero yo creo que los perfiles de la defensa de tres no están para nada forzados son bastante coherentes porque tanto el central de derecha que es Jarrel Kwanza como el de izquierda luego hablaremos de él son futbolistas capacitados tanto para hacer de lateral como para hacer de central en defensa de cuatro Kwanza está jugando principalmente de central en el Liverpool me gustó en Europa League yo creo que ha hecho creo que ha jugado cinco de los seis partidos de fase de grupo en esos once alternativos que planteaba Klopp y poco a poco va entrando en Premier y yo creo que está superando la prueba del algodón Internacional sub-21 el año pasado estuvo cedido en Bristol Rovers mide 1,90 yo le veo más cómodo defendiendo a campo abierto que me parece súper efectivo que en contextos de repliegue adaptable al lateral como decía y con balón sobre todo destacaría que muy potente a la hora de conducir de dividir y también de enviar diagonales tiene una acción que es bastante marca de la casa suya es diestro y es la de conducir con derecha para meter un cambio de orientación largo al lateral izquierdo o al extremo izquierdo del costado opuesto repito yo creo que está está superando esa especie de mili que es entrar en Premier League y central superinteresante para tener en cuenta de cara al futuro red yo creo que ya es una realidad y que puede ayudar esta misma temporada a no sé si conquistar pero a luchar por ese título de Premier League ha tenido en los últimos años muchos problemas con el eje de la zaga Jurgen Klopp hay que decir que este año está mucho mejor Virgil van Dijk que con AT cuando ha estado bien por ejemplo el partido que hizo el otro día contra Arsenal fue un escándalo pero también es cierto que cuando ha tenido que aparecer Kwanzaa ha demostrado que está al nivel que no tiene demasiado que sufrir el Liverpool en esa posición vamos hasta el centro de esa línea de tres centrales nos vamos a quedar en este caso en Liga Española nos vamos hasta Sevilla y por qué no decirlo también hasta África porque va a estar en esta próxima Copa de África Marco Sí, una selección de marruecos que en cuanto a nombres va a tener bastantes irrupciones respecto a ese gran mundial que hicieron pero bueno son nombres súper interesantes y yo creo que les van a elevar el nivel sobre todo digamos que en teoría vamos a ver si lo trasladan a la práctica Xavi Riad futbolista de 2003 es mallorquín de ascendencia marroquí por eso compite con marruecos cantera del Mallorca luego recaló en la cantera del Barça bueno sobre todo diría que es uno de esos centrales que engañan por apariencia física no parece ser un futbolista con el perfil que tienes es muchísimo más técnico de lo que puede aparentar es aseado con balón tiene conceptos para los contextos de repliegue y yo destacaría sobre todo que tiene un factor corrector súper potente es un apagafuegos nato cualquier desajuste que haya a su alrededor tienen la capacidad de corregirlo y está siendo súper efectivo para el Betis hasta el punto de que un fichaje de perfil bajo como hizo el equipo verde y blanco este verano incorporándole pues bueno yo creo que van a acusar muchísimo su baja durante el mes de enero me parece súper interesante este perfil de futbolista y yo creo que llamado a hacer carreras sobre todo en el fútbol nacional vamos a ver si da un salto más potente pero de momento ya parece que hay pelea entre comillas entre Barça y el propio Betis a ver quién se lo queda de cara la próxima temporada tiene el Barça opción de recompra se habla de posibles terceros compradores que pondrían bastante pasta y el Barça sabemos que está necesitado de dinero bueno veremos qué es lo que pasa pero jugador súper interesante Chadi Riad y que ha dado un paso al frente importante este año para completar la línea de centrales nos vamos hasta uno de los jugadores más prometedores de la Eredivisie Marco eso es Jorrel Hato en irlandés de 2006 del Ajax de 2006 ya ha debutado con la absoluta de Países Bajos es cierto que contra Gibraltar en un partido de exigencia muy baja pero bueno ya da una especie de pisa de lo que puede ser este jugador el año pasado ya disputó 11 partidos en Eredivisie y este año es fijo y el Ajax que poco va a más tiene una capacidad que a mí me llama la atención y que yo creo que es muy muy esclarecedora de lo que es el fútbol actual este fútbol actual de presiones altas muchas veces de defensas al hombre uno a uno a pares bueno el central que ahora mismo tiene capacidad de salida de balón digamos que ya no se le exige tanto esa capacidad de filtrar balones entre líneas porque muchas veces entre líneas no hay hombres libres y bueno y yo lo destacaría el que tiene la capacidad de recibir exigido de hacer un quiebro de quitarse a su par de encima y de conducir en potencia y es la la gran capacidad que le veo es capaz de recibir por ejemplo de su portero en situación de exigencia con un delantero apretándole se lo zafa se lo quita de encima con una buena tomada y con una buena carrera en potencia y a partir de ahí sí que es capaz de encontrar hombres libres como decíamos antes de llegar al Kwanza tiene capacidad también para jugar por carril izquierdo de lateral aunque bueno en el Ajax lo está haciendo de central izquierdo incluso ya a sus 17 años ha sido ha sido incluso capitán en un partido de Europa lo que también nos da una idea del potencial que le ven en el equipo de Amsera totalmente si le dan brazalete a su edad es porque ahí ven un diamante por acabar de pulir pero diamante al fin y al cabo vamos ya a la línea de centro del campo en ese 1-3-4-3 hemos hecho ya portería y defensa completas nos vamos a si te parece Marco a las bandas primero en el centro del campo para la derecha nos vamos también a Sevilla pero a la otra orilla del Guadalquivir Marco eso es vamos a hablar de Juanlu ese carrilero lateral del Sevilla nacido en 2003 bueno habría que analizar un día qué pasa en Miranda en Anduba con esas sesiones tan fructíferas ahí estuvo el año pasado jugó 37 partidos en segunda división dio 5 asistencias y bueno se ganó el regreso al Sevilla y el tener papel que está teniendo este año en el equipo hispalense la verdad es que yo creo que el contexto táctico del actual Sevilla del Sevilla de Mendilibar del Sevilla incluso de Diego Alonso vamos a ver ahora con Quique Sánchez Flores yo creo que le viene muy bien estamos hablando de un equipo que sobre todo buscaba encontrar dentro a alguno de los jugadores de calidad para luego sacar el balón a banda y llegar a línea de fondo y centrar bueno yo creo que Juanlu sobre todo es un lateral súper profundo entonces yo creo que le estaba agradeciendo ese panorama táctico yo el de asterisco que le pondría sería ese el de verle quizás en contextos tácticos algo más complejos que le exigieran recibir más bajo que le exigieran incluso recibir muchas veces también en posiciones interiores vamos a ver ahí cuánto de completo es pero desde luego en el rol que le toca jugar en el Sevilla ese de lateral profundo que llega a línea de fondo y pone buenos balones desde luego se le adapta a la perfección y ahí está brillando hasta el punto de que le hemos incluido en el once del mes ha tenido partidazos últimamente en el Lens por ejemplo el último partido de la Champions a pesar de la derrota del Sevilla cuajó un gran encuentro él vamos a decir que es casi un 8 de formación él era un interior casi de de ida y vuelta si se quiere y en algunos partidos a nivel defensivo entender que tenía que esperar que no saltar que guardó un poquito la línea que que hacer la línea también no romper el fuera de juego y hacer la línea con el resto de la defensa todavía son conceptos que tiene que acabar de pulir pero es un futbolista súper interesante Juanlu para la otra banda nos vamos a un jugador un poquito más ofensivo pero no nos movemos de liga seguimos en liga española sí bueno vamos a hablar de un futbolista que teníamos que haber incluido quizás algo antes en el once pero bueno va desde diciembre que es a viño del Girona hacemos un pelín de trampa metiéndole de carrilero pero veamos el otro día cerrando la sección a la hora de presionar con nuestro once podemos cerrar con línea de cuatro podemos meter a Juanlu en la línea defensiva y darle un poco más de vuelo a Sabiño bueno el oyente ya le conoce de sobra pero sobre todo destacar y además son palabras que no son mías son del propio Mitchell del entrenador del Girona el mérito de incorporarle muchas veces se atribuye todo al scouting del City incluso al dinero del City pero bueno este futbolista el año pasado estaba en el PSO Wendoven prácticamente sin contar cedido por el Troyes francés bueno había que ir ahí creer y llevarle al Girona a darle el rol preponderante que le han dado la respuesta ahí está le metemos en izquierda también puede jugar en la derecha y bueno sobre todo ese uno para uno que tanto está llamando la atención en la Liga Española vamos a las dos plazas del centro del campo empezamos si te parece en Alemania en el Eintracht de Frankfurt Marco vamos a Frankfurt vamos a Suecia también hablar de Hugo Larsson sueco de 2004 fichado este verano procedente del Malmo por 9 millones de euros bueno Transfermarkt ahora ya le traza en 28 señal de que lo está haciendo bien en la Bundesliga y bueno en clave sueca destacar sobre todo esos dobles pivotes tan industriales que ha tenido siempre durante los últimos años la selección amarilla y que parece que bueno con jugadores como Hugo Larsson como Cayuste de Nápoles parece que el fútbol suco está empezando a producir cosas pelín distintas para esa demarcación y vamos a ver si les dan ese salto que de momento no ha llegado Suecia estará fuera de la próxima Eurocopa pero bueno yo creo que con futbolistas como este y como los que he citado también están llamados a dar ese saltito a mí me está gustando mucho Hugo Larsson y bueno le metemos en esa posición digamos que de doble pivote pero también capacidad para soltarse y para pisar al rival también tiene por lo tanto bastante completo era uno de los que me escauteabas tú Bruno y deduzco que de acuerdo conmigo incluso me multiplicará sus facultades yo creo que es un futbolista que se tiene que acabar de definir a nivel posicional si quiere ser pivote defensivo igual tienen que guardar un poquito mejor la posición en según qué momentos también podría llegar a ser una especie de 8 de interior de ida y vuelta de momento ya sabemos que es un jugador versátil que te puede hacer un poco esas dos funciones yo creo que en un doble pivote en el que haya capacidad para salir de vez en cuando y que alguien te cubra las espaldas podría jugar bastante bien aunque le veo también de pivote en un centro del campo de 3 con algo de de formación ahí para para acabar siendo jugador de posición ahí en en ese centro del campo pero insisto que es un jugador que cuando se suelta tiene zancada tiene buena llegada a portería que es un jugador muy completo no se lía demasiado en el juego no es un futbolista que asuma muchísimo riesgo en el pase y demás pierde pocos balones así que un jugador interesantísimo como interesante también es su acompañante que le hemos buscado en el centro del campo en este caso en la Premier Marco si nos vamos a uno de los equipos que se está convirtiendo en fetiche de la sección recuerdo que cuando la inauguramos allá por agosto hablábamos mucho del Salzburgo hablábamos mucho de la selección sub-21 de Thierry Henry bueno el Bormo yo creo que se ha ganado el derecho a entrar en esta lista es un equipo que mola sobre todo que está carburando durante las últimas semanas hemos hablado de Milos Kerkes hemos hablado de Ilías Abarni el central hoy lo hacemos de Alex Scott bueno estamos empezando a comprender por qué por qué el equipo de Iraola se lanza por el este verano pagaron 23 millones al Visto City de la Championship y bueno yo creo que está respondiendo con creces lástima esos problemas de lesiones con los que inició la temporada pero bueno ha sido entrar en las eliminaciones y demostrar el porqué de esa inversión tan importante yo creo que mucha gente puede confundirse si ves solo highlights de Alex Scott porque juega con las medias bajas es un futbolista por ejemplo si ves la asistencia que hizo el otro día si no me equivoco es contra contra el Fulham la asistencia que le hace a Justin Kluiver es una jugada de de Frenkie de Jong de ponerse a conducir a través de cambios de ritmo zancada y demás empezar a eliminar rivales pero él ha jugado el último mundial sub-20 lo jugó pues prácticamente podemos decir en un doble doble 5 haciendo de casi más de ancla en el equipo es un jugador también con sentido de la posición que cuando se suelta es muy peligroso que insisto que conduce bien que es clarividente a la hora de pasar pero que en cuanto a duelos y demás es un futbolista también con una capacidad tremenda yo creo que que fuera del radar de los equipos del top 6 y alguno más si se quiere que sean sub-21 me parece los jugadores con más talento con más futuro el bueno de Alex Scott insistimos 20 años cumplirá 21 ahora en 2024 un auténtico partidazo el otro día ante el Fulham con este Bournemouth que se está saliendo vamos ya a esas dos plazas de la media punta vamos a empezar en Alemania precisamente por un jugador que acaba de convertirse en Internacional Sub-21 con la Manchester eso es tengo que reconocer que este es el futbolista del once al que menos visto tengo es prácticamente 100% tuyo Bruno pero bueno hablamos de Rocco Reitz del Borussia Mongec Lacqua de 2002 aparición digamos que relativamente tardía por lo que comentas también debut con la Sub-21 en noviembre pese a tener ya 21 años y bueno de los últimos dos años había pasado uno y medio cedido en el Santruiden belga pero bueno por lo que me comentaste el otro día he podido ver algún highlight y la verdad es que sí que me ha gustado parece que este regreso a su club de origen al Mongec Lacqua ya ha sido el definitivo y en el que está dando el nivel que se le presuponía un jugador muy dinámico es verdad que que no es el futbolista hiper fino técnicamente para jugar entre líneas pero sí que es un futbolista muy dinámico muy rápido que piensa y ejecuta muy rápido y eso para futbolistas que actúen ahí en esa zona caliente pues es importante tiene buena llegada además es agresivo tanto en los duelos a la hora de presionar creo que es un activo ahí muy importante y también la verdad te digo Marco lo saco a la palestra porque me parece que que el centro del campo que está tejiendo Seohane es bastante bueno tiene bastante mérito una plantilla con no demasiados mimbres creo la del Gladbach este año pero ese centro del campo generalmente con Beigel de pivote Manu Kone en un interior y Rocco Reitz en el otro es un centro del campo equilibrado que le está permitiendo presionar en campo rival salir con el balón bien jugado desde atrás alturas diferentes también en el centro del campo diferentes maneras de salir ya no solo a través del pase propiamente de Beigel me está molando bastante va en la otra posición de la media punta nos vamos hasta Inglaterra nos vamos a hablar de una de las pocas buenas noticias del Newcastle durante el mes que no ha sido especialmente positivo para las hurracas pero bueno ahí está Luis Miley el centrocampista de 2006 joven incluso muchas veces hemos bromeado en la sección con la cara con la apariencia de los futbolistas digamos que Luis Miley no es que tenga cara de juvenil que es lo que es sino que tiene cara de cadete casi infantil pero bueno está destacando sobre todo con goles también con con fútbol por supuesto que sí pero aportando también cifras a un Newcastle que está sufriendo está sufriendo durante el último mes de competición esa baja de Tonali esa sanción de Tonali mejor dicho le ha hecho bastante daño al Newcastle pero le ha permitido descubrir también a nivel competitivo de élite a Miley que es un jugador que tiene muy buena pinta y vamos a acabar en el puesto delantero centro con un jugador que conoce todo el oyente cualquier oyente de Playfootball pero que no deja de ser sub-21 y que todavía no está asentado al menos en un grande así que todavía no se le puede considerar mainstream Marco sí en Drix yo creo que todo el mundo le conoce ya ya ha estado aquí es futbolista del Real Madrid digamos que se ha convertido en mainstream pero bueno también queremos incluirle porque su equipo el Palmeiras se ha proclamado campeón del Brasil Eirao y en nuestro ánimo de dar cobertura a todo el fútbol que se juega en el mundo bueno pues yo creo que merecía ese homenaje al campeón de Brasil la verdad es que merece merecería un capítulo de Playfootball aparte hablar de los motivos por los que el Botafogo no ha sido campeón bueno 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 un caso muy heavy de ventaja dilapidada parecía que podía dárseles el título ya a medida de la temporada y lo han dejado escapar se ha proclamado campeón el Palmeiras de Hendrick con gol de Hendrick en el partido decisivo contra el Cruzeiro y bueno pues a la hora de hablar del futbolista yo destacaría sobre todo de él que en el fútbol moderno los delanteros que van saliendo y que van destacando muchas veces son futbolistas antes que delanteros te aportan el juego y a partir de ahí parece que el gol es una especie de complemento y yo destacaría de Hendrick que es todo lo contrario es gol puro y duro cuanto recibe el balón su plan A siempre es el de atacar portería a partir de ahí pueden suceder muchas cosas pero yo destacaría de él sobre todo esa agresividad que tiene a la hora de buscar los tres palos y de hacerlo con efectividad porque ahí están sus cifras y su fichaje por un grande mundial como es el Real Madrid potencial altísimo el de Hendrick el futbolista que llegará al Real Madrid en este 2024 veremos exactamente la fecha de su llegada todavía hay que esperar unos meses pero es un jugador lo que decía Marco con el gol entre ceja y ceja con una zancada una carrera súper potente en la que elimina rivales simplemente chocando contra ellos o por pura punta de velocidad y con un cañón en la pierna izquierda que es de locos yo recuerdo pocos delanteros con esa potencia de disparo igual en eso hay que irse a batistutas y jugadores de ese nivel pues nada Marco está hecho el once no sé si me traes entrenador este mes o no no bueno lo único vamos a ser poco poco originales además en la sección ya habéis citado varias veces al Bolonia de Tiago Mota y bueno vamos a vamos a considerarle joven joven a sus cuarenta cuarenta y un años así también nosotros nos sentimos jóvenes tú y yo Bruno que rondamos esa edad pero bueno yo creo que sí que es cierto que para una carrera en los banquillos es una edad temprana y además apuntando todo lo que está apuntando el equipazo el equipazo italiano durante durante la temporada y durante este último mes de diciembre especialmente está el caso de Joshua Sirsi pero bueno está sobre todo ese sello de entrenador innegable que está dejando el brasileño en el equipo italiano en breve hablaremos de Tiago Mota aquí en Play Football Marco feliz 2024 te deseo lo mejor en este año gracias como siempre por estar en Play Football hay que esperar unas semanitas para estar con el episodio en el que hablemos ya de eliminatorias de conference y de Europa League pero volveremos a charlar a finales de este mes con motivo del once ideal de enero primer once ideal sub 21 que haremos en Play Football de este 2024 un abrazo y hasta la próxima Marco eso es Bruno con toquecitos africanos toquecitos asiáticos y también mucha Europa un abrazo nosotros nos vamos aprovecho este tramo final del programa para felicitaros el año a todos para daros las gracias por escuchar Play Football también en 2023 durante todo el año va a ser un año muy especial este 2024 lo hemos dicho antes tenemos Eurocopa y eso siempre hace el año especial tenemos Copa América tenemos Juegos Olímpicos que el fútbol en los Juegos suele molar también bastante y además amenaza Francia con llevar un auténtico equipazo así que bueno los Juegos de París también tendrán nuestra atención y ahora vamos a tener Copa de Asia y Copa de África en este mes de enero y mucho mucho que contar en las mejores competiciones europeas como siempre incluso la Libertadores pero la Premier por decidir la Liga Italiana la Bundesliga la Champions la Europa League la Conference muchísimo contenido como siempre que queremos compartir con la esencia de Play Football que sois vosotros los que estáis siempre ahí detrás ya sabéis que nos podéis escuchar en Ser Podcast que podéis hacerlo también a través de vuestra plataforma de audio preferida estamos en Google Podcast en Spotify en iVoox en Apple Podcast podéis elegir la que os mole más ahí estaremos haciendo compañía los de Play Football nos podéis escuchar además haciendo lo que sea yo soy mucho de hacer los platos os digo es una interioridad yo friego los platos escuchando siempre podcast el mío también lo escucho pero intento que sean en otros momentos porque me apunto mis errores y las cosas en las que puede mejorar el programa pero nada que lo disfrutéis cuando queráis y que os deseo lo mejor en este 2024 nos escuchamos la semana que viene hasta entonces sed felices adiós suscríbete a Play Football todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y YouTube disponible los lunes a las 10 de la mañana Cadena SER la radio en la app de Cadena SER y en la app de Cadena SER